hola a todos y todas hoy os traigo una review bueno deciros que me he hecho un cambio de look me he cortado el pelo lo podéis ver más corto me he puesto mechas ahora soy rubia y bueno el mechón me lo he dejado así un poquito largo no sé cuándo subir este vídeo me imagino que en septiembre pero este cambio me lo he hecho hoy que es 22 de agosto pero seguramente lo sube en septiembre bueno ahí veis que tengo mis mechitas rubias y el pelo bastante corto y como en dos capas podéis ver cambiando de tema os traigo la review de este libro que es los crímenes de oxford de guillermo martínez el asesinato como acertijo es el libro en el que está basado la película que protagoniza el ayah wood es de la editorial buquette tiene os lo diré ahora doscientas doce páginas y como siempre os voy a leer la reseña y luego esto en mi opinión dice pocos días después haber llegado a oxford un joven estudiante argentino encuentra el cadáver de una anciana que ha sido asfixiada con un almohadón el asesinato resulta ser un desafío intelectual lanzado a uno de los lógicos más eminentes del siglo arzul seldom y el primero de una serie de crímenes mientras la policía investiga una sucesión de sospechosos maestro y discípulo llevan adelante su propia investigación amenazados por las derivaciones cada vez más arriesgadas de sus conjeturas los crímenes de oxford que conjuga los sombríos hospitales ingleses con los juegos del lenguaje de wittgenstein el problema de goder con los arrebatos de la pasión y las sectas antiguas de matemáticos con el alto de los viejos magos es una novela policía de trama aparentemente clásica que en el sorprendente desenlace se revela como un magistral acto de prestidigitación no decidos que es un libro donde los capítulos son muy cortos a mí me ha encantado había visto la película hace años y me acordaba más o menos de que iba pero no me acordaba exactamente con lo cual me ha vuelto a gustar no os puedo comparar con la película porque ya os digo casi no me acuerdo de ella pero bueno este es un libro se hace muy ameno no sabes lo que va a pasar hasta el final no te lo puedes ni imaginar es más cuando se empieza a desvelar hasta que no se acaba el último capítulo tú no lo acabas de ver se ve muy rápido yo me lo he leído en una semana menos creo que fueron en cinco o seis días tiene mucha intriga no es de terror es de investigación criminal a mí me ha encantado y lo recomiendo totalmente además no creo que no recuerdo que me costase caro seguro que lo podéis ver en algún hall y bueno totalmente recomendable y como siempre que espero que os guste el vídeo le deis a me gusta que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales redes sociales